En Querétaro, al igual que en el resto del país, las personas que sufren de estrés, ansiedad, depresión, epilepsia, dolores musculares o inclusive enfermedades crónico-degenerativas, han recurrido a una nueva alternativa para el dolor, la medicina o los productos creados a base de cannabis. Tengo todo tipo de pacientes, tengo pacientes desde 95 años hasta niños de 2, 3 años que consumen por epilepsia, por autismo, por otro tipo de enfermedades, pacientes que están en cuidados paliativos por cáncer, que están en quimioterapias o en otro, digo, es muy variado, pero la verdad es que ya llevo 3 años dedicándome a esta parte y ya tengo pacientes de todo tipo en todo México y ya afortunadamente también tenemos en otras partes del mundo nuestro producto. Yo he estado con muchos médicos, he recorrido muchos especialistas, ortodoncistas, maxilofaciales, neurólogos y la verdad es que hasta hoy fecha nada me ha quitado el dolor como el CBD. Todos y cada uno de esos especialistas me han comentado que si me sigo sintiendo bien, me lo siga tomando. Fue en 2017 cuando se legalizó el uso del cannabis medicinal en México, pero hasta 2021 se emitió el reglamento para la producción, investigación y uso medicinal, por lo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es la encargada de su cumplimiento y de emitir el permiso tras una solicitud en la que se detalle el uso que se pretenda dar, pero que en el caso médico deberá acreditar cédula profesional. Sin embargo, también hay terapeutas como Ilse Alcántara que han recurrido a amparos para poder producir desde lo artesanal. Prácticamente este es un tema federal, lo regula la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS y por cuanto hace a nosotros aquí a la dirección únicamente somos como intermediarios. La marihuana medicinal se refiere a tratar ciertas afecciones, únicamente nosotros tenemos el registro para uso personal donde se les autoriza el consumo de 5 gramos por persona y tenemos el registro alrededor de 400 personas aquí en el estado de Querétaro. Nosotros somos únicamente intermediarios, tú como persona que quieres poner o venta o distribución o algo de la cannabis, te acercas con nosotros o directamente a la COFEPRIS y nosotros haríamos el trámite en México y ellos son los encargados de darte el permiso federal y nosotros únicamente supervisaríamos la vigilancia una vez que ya tengas el permiso. En México, las últimas cifras revisadas por el Senado indican que su uso podría reducir hasta en un 10% el gasto del medicamento de prescripción para ciertas condiciones médicas. Sin embargo, al momento en Querétaro solo se tienen registros oficiales de uso recreativo, ya que el medicinal se ha comenzado a desarrollar por pequeños productores o artesanos, quien aún se enfrentan a vacíos legales y altos costos para constituirse como empresas y o laboratorios. Si bien se lo utilizo recreativamente, pues tampoco estoy de acuerdo que solamente se le esté dando un permiso para que un vato siga saliendo a una fiesta a ponerse nada más pacheco. Hay más cuestiones que nos deberían de abarcar, como la cuestión medicinal, con los niños que tienen autismo, que sufren de ansiedad, personas de la tercera edad, personas con cáncer, Parkinson, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte a la que yo voy y a la parte en la que todavía no se ha legalizado tal cual ni se ha avanzado tanto. Desgraciadamente, toda la industria de la legalización del cannabis está siendo para grandes empresas. No se nos está dando a los pequeños productores, a los artesanos. Aún cuando pacientes narran los beneficios que representa para la salud, se recomienda no automedicarse y acudir con los profesionales en la materia. Esto para recibir las dosis y tratamientos adecuados. Pero también se sugiere investigar a estos profesionales para evitar caer en el comercio informal de este tipo de productos. ¿Y tú, ya conocías los beneficios e implicaciones legales del cannabis medicinal? ¡Gracias!